Y para los amantes del cine, diversos cortometrajes se exhibirán gratuitamente como parte de las actividades del Festival de Cine de Lima. Las predicciones se inician este sábado desde las 4 de la tarde, con la película de animación Rodencia y El Diente de la Princesa. Luego a las 7 de la noche podrán ustedes disfrutar de Invisibles. Además, el 12, 13, 14 y 15 de este mes se exhibirán películas como Amazon Gold, que cuenta sobre un viaje clandestino en la selva amazónica, y la cinta Sirio Rodríguez Ojalá, que trata sobre la vida del cantautor cubano.